Bueno, mi nombre es Nicole Putt, soy de Fashion Blogger, mi blog es www.froylinenico.com y mi idea es mostrar diferentes estilos contextualizados en las opciones que da el mercado chileno. Bueno, para esta ocasión elegí este palazo, que es un pantalón que me gusta mucho, que utiliza prácticamente todos los tipos de figuras, y la gracia, que si bien no es a la cadera, tampoco es a la cintura, lo que me da cierta libertad. En el primer outfit, él es un crop top, que le da un aire mucho más casual, más tereaniego, más lúdico. Y en el segundo, cambié todo el aire del outfit a por algo mucho más chic, más refinado, más urbano, que te podría servir incluso para ir a la oficina, por medio de una camisa muy plástica de corte simple.